Por mi fiebre, por los chuchos y mi alma de jugador Pantado alemán el peor yo que la iba de lucho Casi voy a juntar mucho, ustedes no van a creer Pero supe resolver mi situación arcojada Con la compra de un joa, camisa, trompa y entreguinero Era un burro, sangre dura, flaco como un cacho de hilo Pesaba 18 kilos con el freno y la montura Sacar de la viciatura fue mi propósito cierto Y los ya eran mamertos, un veterinario cuba Que salvó al lungo garúa cuando lo daban por muerto Me devolvió un bambarrón, fiesta, panzón y maniero Parecía un cadenero del tiempo y nunca ha sido Lo llevé pa'l corralón, el chetizo carvajal Como buen profesional sin derrochar un momento Empecé el entrenamiento con vista parlacional Con el irse maravilla y el mar tungo progresaba Que en pocos meses marcaba Se dio su río y maravilla Lo relojó Zalpatilla Que lo seguía de a pie El sorreno, pop y fe Es mi fantástico pingo Que un histórico domingo No sé si ya le encontré Cuando mi fin corrisó Las arenas de Palermo Zalpatilla se sintió enfermo Y leí que se da todo Mi caballo se vinió Dentro de un lote de campeones Los masos como pizones La panza casi raslante Parecía un elefante Era un víctim de ratones La idea la quitó ¿Qué pasa? Parecen que están mirando por el regalo El día Tienen que levantar Cuando levantan la cinta El día de la cinta fuerte ¿Qué pasa? ¿No comieron? ¿No qué? ¿Están comiendo? ¿Qué pasa? Te tienen que desplazar Te tomo un poquito de agua Perdón, no se van a enojar Ustedes, junten fuerza Para decir la regalo Por favor Se fue a jugar unos boletitos A la ventanilla Si no, no puede ser Pega la ley Bueno, vamos de vuelta Pero fuerte La indiana gritó La indiana gritó ¡Buenos amores, Dios mío! Un tungo rasgó pa'l río Los otros se han desbocado La cosifica, fallaron Nunca salió nada igual Y mi robusto vaguana El trancito hiciera la red Llegó tres días más tarde Pero ganó el nacional ¡Buenos amores, Dios mío!